Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar de teclado en Poco F5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos más abajo la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas, la con tres puntos. Después de eso pulsamos la segunda opción, idiomas a Introducción de Texto, y aquí pulsamos Administrar teclados. Aquí arriba pone que nuestro teclado actual es Gboard, entonces después de pulsar Administrar teclados, pulsamos Gboard. Y aquí pulsamos la primera opción, idiomas. Así accedemos a Ajustes de idiomas de teclado Gboard. Más abajo podemos añadir cualquier teclado de la lista, nosotros vamos a añadir el teclado, por ejemplo, alemán de Bélgica. Y aquí pulsamos luego Hecho, más abajo a la derecha, y el teclado como ves ya está añadido al dispositivo. Te voy a mostrar ahora cómo usar ambos teclados a la vez. Ahora como ves usamos el teclado español, tenemos la ñ. Para cambiar del teclado pulsamos esta tecla, tenemos el teclado alemán. Podemos también mantener pulsada esta tecla para ver la lista de teclados. Y bueno, si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo, volvemos a Ajustes de idioma, podemos acceder a la lista de idiomas desde aquí. Y ahora, para eliminar el teclado alemán hay que deslizar el dedo hacia la izquierda de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!